Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, comiendo una tortita, unos taquitos o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, sábado 27 de marzo. Casi se nos termina el mes, así que vamos a echarnos una partidita, pero antes arranquemos con unos saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para Y por último y no menos importante, Fernando Rivera, que nos decía el día de ayer en el estreno que nos pusiéramos mascarilla, que nos pusiéramos cubrebocas y bueno, pues así sigan esa recomendación. Por cierto, muchas gracias a quienes nos acompañaron en el estreno el día de ayer y bueno, pues arrancamos con la partida del día de hoy. Yo voy en el nivel 160 y estoy cerca de darle la siguiente vuelta y justo son aquí las 6 de la tarde, bueno 6 con 9, por lo que el reinicio pueden ver ya están apareciendo estos huevitos de Pascua. Les platico que mi avance es, voy en el nivel 3, pero, 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 resulta que abrí ya los 4 cofres, pueden ver aquí los 4 de 4 piezas de Cherry, no me salió a la izquierda abajo, no me salió a la izquierda arriba, no me salió a la derecha abajo, no me salió a la derecha arriba. Va a estar la llave en el último cofre que justo junté los 400 puntos y chulada, encontramos la llavecita, aquí está, consigue el tesoro tras la puerta, reclamamos esa fabulosa recompensa, que ya se me olvidó cual era, pero que ahorita vamos a ver, bruja del bosque nos dijo algo ahí y perfecto. Hito completado, aventura de Pascua, reclamamos este paquete de cartas, a ver qué es lo que encontramos y obtenemos, muy bien, fantásticas recompensas, reclamamos nuestras piezas y la próxima recompensa son nada más y nada menos que 30 fantásticas gemas. Por cierto, se me olvidó atrapar los conejitos en el video anterior, recuerda que aquí encuentras algunos conejitos y estos te van a dar una insignia si es que los atrapas todos. Aquí hay un conejito, aquí me imagino hay tres y así por cada nivel. Creo que yo lo voy a dejar para hacerlo todo en un solo videito, por aquí podemos ver los conejitos, aquí está uno escondido, aquí está el otro y por acá está uno más. Pero bueno, los voy a dejar de momento ahí, no les voy a dar, no los voy a molestar, vámonos a hacer las acciones. Reúne oro, una tarea bastante sencilla si tienes tu cámara dorada, yo la verdad es que lo voy a hacer manual porque simple y sencillamente ya me gasté la cámara dorada y está en recuperación. Creo que con eso fue suficiente, ya se puso en ceros, ahora me pide reunir comida. Casi siempre tengo mis granjas a nivel a seis horas, por lo que con tres reunidas de comida, no sé cómo se diga reunidas, con tres cosechas de comida está listo y ahí está. Hemos completado la segunda acción rápida y cruzar dragones creo que es la que me va a costar un poquito de trabajo. Recuerda darte prisa para que te den más recompensas al encontrar las llaves. Depende completamente de la suerte y las llaves siempre están en posiciones diferentes para cada jugador. Aquí me salió a la derecha, aquí me salió a la derecha abajo, podríamos decirlo así y abrí, me faltó un cofrecito por abrir y aquí me salió justo en medio. Entonces, híjole, si están diferentes posiciones, voy a abrir por aquí, aquí Howie nos dice unas cosas, Aria nos dice otras y Ned unas más. Howie dice, nada de eso, simplemente necesitamos cerezas de un cerezo. Pues sí, ni modo que de un manzano, ¿verdad? Pero bueno, aquí le damos reclamar, tenemos pergaminito, esto te ayuda mucho a subir tus dragones de nivel. Vamos a pelear contra cereza tamaño familiar. Ahora, afortunadamente tengo creo que casi todos los elementos, porque no mejor me llevo a mi fabuloso mostachito que completa la sinergia de poder y vamos a darle a este ataque. Dice Ned, he encontrado, he encontrado uno papá, un cerezo, esto, no he dicho nada, es un dragón de cereza. Pues quién sabe qué, ¿verdad? Ahí está Olaf, el villanito y venga, le damos para acá y vamos a tirarle por aquí. Vean, nada más, el poder de luz lo deja fuera de combate. Adiós, y dice Olaf, estáis perdidos, ¿sabéis? Tan podridos como una cereza que encontré debajo de mi cama la semana pasada. Quién sabe qué dice por ahí, pero bueno, vámonos, vámonos a la partidita. Por aquí estamos y wow, ahora la decisión, aquí sí me encantaría estar en un directito para preguntarles a ustedes por dónde me voy. Ya probamos, había dicho a la derecha y a ver, aquí me salió en medio, aquí me salió a la derecha abajo. Vamos a intentar a la izquierda y nos iremos por la parte de arriba o abajo. Vamos, 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 venga, vamos por aquí a ver qué es lo que pasa. Uf, pues ahí se me acabó ya toda la suerte porque necesito recolectar más. Alimentar dragones por 250, esa es una chulada. Simple y sencillamente buscas algún dragón de bajo nivel que tengas por ahí escondidito y lo subes rápidamente hasta no sé cuánto, pero yo le voy a llevar hasta ahí. Nivel 5, a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver. Me falta, listo, no fue tan necesario subirlo tanto de nivel que de hecho voy a vender este dragoncito para colocar un dragón más poderoso. Pero bueno, luego lo colocamos, sí vendí, ay caray, capaz que, dije, capaz que había vendido a mi fabulosa Lilith. Vean, chulada de dragón, hermoso dragoncito de tipo legendario, pero bueno, no es videíto de Lilith. Venga, ahí está, evento de Pascua, batallitas y pues pueden ver que no avancé demasiado. Simple y sencillamente encontré la llave de este nivelito. Para llegar hasta acá, pues creo que necesito más de 250 puntos. Aquí está un conejito, aquí está otro conejito y acá está otro conejito. Llevamos tres, a veces nos ponen uno muy escondido y acá está el cuarto, miren, arribita. Y con eso son los cuatro conejitos del nivel 4. No les puedo mostrar el del nivel 5 porque todavía no llego. Y bueno, creo que por aquí me voy a quedar. Solamente les comparto la llave del nivel 3 y pues ahí estamos. La que me salió a mí, recuerda que las llaves son completamente aleatorias. Mazmorra Eterna, bueno, pues tengo por aquí batallitas. Tengo cerca de 2700 puntos y me piden, realiza un ataque normal. Con gusto le hacemos el normal y me pide, derrota dos dragones con un solo golpe. Creo que puedo hacer a los tres un normal y listo, perfecto. Gano 70 puntos más. Aquí me piden derrotar cinco dragones con ataque normal y me piden también, bueno, miren, ya estoy perdiendo. Así que ya ni para qué hago cuentas. 2800 puntos no son necesarios, no son suficientes, perdón, para abrir el cofre final dos veces, solamente una. Así que vamos para allá. Me termino de una vez aquí estas batallitas. Me gasto mi esencia de furia, mi furia de dragón. La esencia es el objeto. Vean, chulada, aquí derrotamos estos dragoncitos. ¿O qué pasa? Pues dos dragoncitos más, unos puntos más y además me dice si derroto un dragón con ataque normal o dos con un solo golpe, estaría acumulando otros cuantos puntos, 70 y 160 del otro. Creo que si me alcanzo a llevar los 160. No, me los llevé. Ahí me eliminan y adiós, Mostachito. Oh, sí, los 70 por lo menos me los llevé y bueno, pues aquí le lanzamos a Lilith, que justo estábamos hablando de Lilith y se va a descansar. 2,990 puntos. No se te olvide que en el mercado negro tenemos esa oferta. Pero bueno, vamos a la pantalla, vamos a explorar. Tercer cofre final abierto, 3 de 15 y nada, mis amigos, nada. Vean, comida, 3 gemitas y 250 fichas de mazmorra, pues me llevo las fichas. ¡Eh, qué caray, qué caray! Voy a seguir participando entre hoy y mañana. Un día, 6 horas es lo que nos queda. Y para el evento de Aventura de Pascua, 8 días y 11 horas. Vamos a ver, mis amigos. Quiero comprarme este dragoncito. Si ya las tengo, pues lo compraré después. Y si no, 9,490 fichas de mazmorra. Pues ahí la llevamos. Me hace falta reiniciar, pero bueno, creo que todavía no. Me dice gratis en 2 horas 10 minutos. Esperaré el tiempo necesario para poder hacer otra batallita y abrir un cofre más. No se me desanimen. Pueden ver, yo llevo 3 cofres finales abiertos y nada que lo consigo. Bueno, pues vamos a revisar los demás eventos que nos quedan para el día de hoy. Tenemos también, recuerda, el evento de Cría Relámpago, pero necesitamos al Dragón de Tocón. Se nos va en 8 días y 11 horas. Vaya qué barbaridad. Es el mismo tiempo que dura la Aventura de Pascua, por lo que tenemos que encontrar al Dragón de Tocón antes de que se termine este evento para poder conseguir o por lo menos intentar el cruce. Mis amigos, me he movido al DML Planner, a la sección de Breeding, para ver los Citrine o Citrine. No sé cómo pronunciarlo. Citrine. No lo sé. Este dragoncito que en español nos lo tradujeron como Dragón de Cuarzo. Vamos a intentar o ver cuáles son los cruces disponibles. En este momento le doy aquí Breed y vemos que hay un total de 11 posibles resultados. Bueno, incluyendo el Dragón de Elixir y este dragoncito, el cruce dura 22 horas. Si no tienes VIP, si tienes VIP, 17 horas 36 minutos. Me parece excelente que no comparta tiempo de cruce con otros dragoncitos. Y bueno, puedes obtener Dragón de Agua, de Hielo, de Nube, de Melón, de Semilla, de Caramelo, de Hoja, de Bioluminescencia, de Jungla, Selva y bueno, el Dragón de Cuarzo es como se llama. Entonces, pues ahí están los cruces. Esperemos que próximamente podamos conseguir a Tocón para poder hacernos de este fantástico dragoncito. Tenemos la oportunidad dorada. Gasta tanto oro como puedas al intentar ganar recompensas especiales. Ya completamos los tres hitos y voy en la posición 965. Por primera vez no voy tan abajo como de costumbre. Lo que voy a hacer aquí es reclamar. Ya desperté los elementos del dragón de El Señor de la Guerra. Perfecto. Ahí vemos que aparece un nuevo elemento, el elemento metal. Y por acá despertamos el elemento de vacío en el dragón de Apocalipsis. Chulada de dragón. Vean qué precioso dragón que lo tenemos en un hábitat ancestral. Por acá está, si mal no recuerdo, también, vean, listo. Ahí despertamos otro elemento que fue nada más y nada menos en el dragón de Paladín Sagrado. El elemento tierra. Chulada. Venga, pues ahí están. Van tres elementos y por aquí vi un contador. Me parece que igual tenemos otro que despertar por ahí. Y parece que es todo por aquí en cuanto a esto se refiere de despertar elementos. Es la forma que te recomendaba en el videito anterior de gastar un poco de oro. Sí, digamos, de manera útil. También recuerda, están las ofertas en el mercado negro. Ya me las gasté, las que había por comida y por oro. Las de gemas definitivamente no las estoy comprando. Y bueno, pues creo que son todos los eventos. Ya le dimos una vueltecita. Avanzamos un poquito. No olvides hacer tus tareas diarias. Ya las completé todas. Y qué más, qué más, qué más tenemos. Bueno, pues la torre de grabados decimos que empieza hasta el próximo lunes. Ayer presentamos al dragoncito. Así que a echarle ganitas. Y bueno, pase de temporada o pase de maestro de dragones. Temporada 7. Ahí voy llegando al final. Por lo mismo es que no he despertado a mi fantástico dragón de el emperador. Solamente voy a vender mis dragones de tierra que tengo por aquí. Le damos vender 1. Le damos vender 2. Y con eso nos damos por bien servidos. Porque tenemos otro en camino, otro en cruce. Y huevitos no tengo disponibles para eclosionar. Vean, aquí está despertando el elemento. Vamos a esperar pacientemente 46 segunditos. Y recuerda, dragón del emperador se nos va en 4 días, 7 horas. Y dragón de veneno se va en un día, 7 horas. Si aún no los consigues, date prisa. Sé que puedes conseguirlos. Y ahora sí, vámonos a mensajes y regalos. El día de ayer contratamos algunos dragoncitos. Y perfecto, hemos agotado esto. Recuerda que para el último nivel de este evento de Pascua, se me olvida el nombre. Aventura de Pascua va a ser muy importante que tengas energías o estos rayitos, gemas de portal. Para que puedas completar las batallitas. Aquí Sara me pide ayuda. Aquí Sara me pide ayuda. Claro que sí. Sarik me ha enviado una invitación como amigo. Te aceptamos. Y Elian también. Elian con H. Te aceptamos, por supuesto que sí. Muchas gracias por utilizar mi código. Y venga. Pues le mandamos regalitos a Maestro de Dragones. A Sariel. A Pedro Franco. Scorpion 84. Fernando R. Sombra de Dragones. Mi queridísima Karelys. O.C. Javier. Ann Rose. Zara. Ulises. Ángel M. Dragón Mapache. LM. Fénix. Fénix Dinámicos. O Dinamita. Si mal no recuerdo. Ahí me confundo. Pero bueno. A mi amigo Ayoria. A mi amigo Sergio Pro. Checo. Saluditos Alexander y Alfred. De hecho, ayer me pedían en el directito o en el estreno, mejor dicho, hacerle una visita a Fernando Rivera. Si mal no recuerdo. Que lo pusimos ahorita al inicio en los saludos. Fernando R. C. Él es un jugador de nivel 107. Chulada. Forma parte del clan Immortal Dragon Souls de nivel número 4. Angie L. Es la líder. Y él es nada más y nada menos que un... Ay caray. Veterano. No. Un novato. No tiene ahorita rango. Supongo que porque tal vez no ha estado jugando. Mejor dragón Loki de nivel 51. Y se llama Jiren. Te ayudamos con tu cueva de cruce, con tu creadero y con tus granjitas. Vamos a ver el perfil. Porta la insignia de 300 dragoncitos. Vemos que justo los acaba de conseguir. Ahí están los dragoncitos que tiene Fernando R. Y tiene dragón de piedra, dragón de delicadeza, dragón de pitaya, dragón de veneno, dragón de cerezo. Ya lo tiene. Qué chulada. Dragón de Aries, dragón de el emperador. Chulada. Tiene los dragones que estábamos buscando. Y bueno, aquí también me pidió una visita. Ahí te mandamos saludito. Amigo Fernando, vemos sus dragoncitos. Chulada, chulada. Tiene ya bastantes islas exploradas. Para un nivel 107 me parece lo más adecuado. Bueno, te mandamos abrazo enorme. También nos pedía visita Joe James José Verdugo Figueroa. Que aparece como el M. Que de hecho por aquí lo vi. Justo aquí está. Vamos a hacerle la visita antes de que se me olvide. Recuerda siempre que pidas una visita. Pues dejes tu nombre en cómo apareces en el juego. Y en qué plataforma juegas. Porque puede ser si es Android. Pues te visito en Android. Si es en Windows. Te visito en Windows. Te ayudamos con las granjas. Te ayudamos con tu cradero. Tu cueva de cruce parece estar lista. Y te ayudamos con una ruina. El perfil nos dice que él es el máster. Jugador de nivel 45 con 90 dragoncitos. Somartim es el clan en el que se encuentra. De Liga 2. Draco es el líder. Acompañado de Lawin. Y Arian, el M es Office. Miren aquí qué curioso. Tienen un líder, un co-líder. Un oficial, un veterano y bastantes novatos. Excelente. Pues te mandamos abrazo el máster. Ahí está la visita que nos pedías. Vamos a hacer el comparativo rápido. 90 dragoncitos. Me parece que puedes sí estar escaseando. Te deseo mucha suerte amigo. Para que consigas. Veo que estás intentando el cruce. Y la recomendación de regularmente. Es ahorra un poquito de gemas. Y sube ese cradero. Porque al menos dos ranuras es lo necesario que hay que tener. Mandamos regalito a Berserker. Mandamos regalitos a Claudia. A Dante. A Década. A Delighted Salmon. Denem. Dona. Dragonite. Dragon Master. Muchos Dragon Master. Y pues bueno. Me voy hasta abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me olvido luego de los últimos. Mi amigo Yair. Te mandamos un saludito. También nos estaba acompañando. Mi amigo Ronald. Me encantaría visitarte. Pero bueno. Pues ya sabes que tenemos una cuenta diferente. Tú tienes iOS. Y yo tengo Windows. Y tengo Android. Pero bueno. En algún punto vamos a coincidir. Te lo aseguro. Y perfecto. Hito de amistad. Alcanzado. Tres fantásticas gemas. Y acá vamos de despertar el elemento en el dragón de. Elemento viento en dragón de caza recompensas. Pues lo reclamamos chulada de dragón. Qué perfecto. Qué excelente. Por aquí estaba otro pendiente. Y perfecto. Elemento agua en el dragón de princesa. Despertando elementos. Así le voy a llamar al videíto. ¿Por qué no? Y perfecto. Perfecto. Pues creo que es todo lo que tenemos en cuanto al videíto del día de hoy. Y pues creo que ni siquiera llegué aquí. Me faltaba bastante experiencia. Iba a decir algo raro. Y bueno. Recuerda siempre estar explorando estas fantásticas ruinas. 14 gemas. Qué chulada. Poco a poquito se van acumulando. Aunque bueno. El nivel lo vamos subiendo cada vez más en la ruina. Ya vamos en el nivel 6. Y perfecto. Ahí reclamamos un poquito más. Y reclamamos otro poquito por acá. Creo que aún me quedan ayudas. Así que vamos a compartir esas ayudas. No te olvides que el próximo lunes pues habrá eventos nuevos. Si mal no recuerdo. Entre ellos la torre de grabados. Voy a llevarme estas 6 comiditas. Y las voy a poner. Muchas gracias por la ayuda. Ahí a quien me la mandó. Y justo iba para allá. Aquí tenemos que Fernando R. Me ayuda con la reducción de tiempo. Ya lo visitamos. Tenemos aquí a mi queridísima Carelis. Vamos a hacerle una visita rápida. Creo que la hemos visitado también ya varias veces. Estaba jugando hace 20 minutos. Nivel 107. Y bueno. Pues te ayudamos con granjitas. Te ayudamos con cueva de cruce extra. Y veamos si en algún. Acá está el creadero. Miren. Cuatro niveles en el creadero. Creo que mejor te ayudo por aquí. Para que este cruce en cuanto termine lo puedas colocar. Vemos en el perfil de Carelis. Que ella es jugadora de nivel 107. Con 282 dragoncitos. Forma parte del clan God Angel. De nuestra amiga Ana C. Aquí está. Dragón. Swim. Pauliña. Corutija. Víctor C. Freaky Chakra. Por ahí nos acompaña. Y bueno. Tenemos a muchos otros más. Dragon Master. Bastante. Bastante nivel. Que tenemos en este clan. Mejor dragón. Crono Poseidón. De nivel 60. Chulada. Chulada dragón. Vemos el comparativo rápido. Para ver que dragones recientes. Ha conseguido nuestra amiga Carelis. Y el dragón de piedra. Y nada más. No. Aquí está comando. Y el emperador. Abrazo mi queridísima Carelis. Por aquí tenemos también. A sombra de. Si mal no recuerdo. Sombra de dragones. Con 70 dragoncitos. Vemos el perfil. Sombra de dragones. Forma parte del clan Langotag. Que es. Oh wow. Él solo está. Es de liga número 1. Si alguien busca clan. Pues aquí puede unirse. Su mejor dragón. Un dragón de árbol. De nivel 28. Vemos el comparativo rápido. Y nos dice que. Que no ha conseguido. Ah bueno. Sí. Aquí está el dragón. De el emperador. Y 10 dragoncitos de fuego. Vamos a ver. Dónde están esos dragoncitos de fuego. Ah. A justo. Aquí están. Vean cuánto dragoncito de fuego. Dragoncito de viento. Una estrategia. Tal vez. Para conseguir dinerito. Porque. Pues. Son dragones baratos. Yo te recomiendo. Que te cheques el videito. De cómo ganar más oro. Para que. Puedas darle. Una vuelta. A tu dragonlandia. Y subirle el nivel. Venga. Continuamos con el videito. Mis amigos. Pues creo que. Es todo de momento. Estaba pensando. Buscar algo más. Pero hemos terminado. Con las tareas. Del día de hoy. Así que. Yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un me gusta. Por ahí. Regálanos un like. Y si quieres seguir disfrutando. De más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí. Mis amigos. Con este video. Yo me despido. Que sigas teniendo. Un excelente fin de semana. Y nos vemos. En el próximo videito. Chao. Chao.